Coloración, tipos. Coloración intravital. Consiste en la administración de colorantes vitales a través de la vía digestiva o intratraqueal, mediante inyecciones sanguíneas, linfáticas, subcutánea o intraperitoneal. Las soluciones de uso más frecuentes son tinta china, carmín de litio, azul tripán, que son partículas colorantes que demuestran la capacidad fagocítica. Coloración supravital. En este procedimiento se emplean colorantes que se aplican a células o tejidos provenientes de organismos vivos. Se demuestran mitocondrias con el verde de jano, los gránulos de las células cebadas con el rojo neutro, la sustancia granulofilamentosa de los reticulocitos con el azul brillante de crécil, ramificaciones nerviosas con el azul de metileno, o el ADN y el ARN de las células con naranja de acridina. Empleando el microscopio de fluorescencia. Tensión supravital con toluidina. El azul de toluidina es un método auxiliar que el odontólogo utiliza cuando sospecha de alguna lesión premaligna o maligna, para identificar el sitio donde se debería tomar la biopsia. En ocasiones, el azul de toluidina marcará falsos positivos, como ulceraciones o zonas de erosiones muy profundas. También tener en cuenta que las papilas filiformes quedan teñidas. Entre los trastornos orales potencialmente malignos más comunes que podríamos identificar en la práctica clínica sería la leucoplasia y eritoplasia. También se pretende identificar alguna normalidad que podría estar relacionada al cáncer bucal. El cáncer bucal abarca los cánceres del labio, de otras partes de la boca y de la orofaringe. La incidencia mundial de los cánceres del labio y de la cavidad bucal se estima en 4 casos por 100.000 personas. Sin embargo, existe una amplia variación en todo el planeta, desde ningún caso registrado hasta unos 20 casos por 100.000 personas. El cáncer bucal es más común en los hombres y las personas mayores y difiere considerablemente en función de la situación socioeconómica. Según la OMS, en algunos países de Asia y el Pacífico, el cáncer bucal se encuentra entre los tres cánceres de mayor incidencia. El consumo de tabaco, alcohol y nuez de areca se cuentan entre las principales causas de cáncer bucal. En la siguiente práctica de laboratorio se realizará la tensión con azul de toluidina para aprender la técnica de la coloración supravital y mencionar las ventajas e inconvenientes de una tensión supravital. Para lo cual se necesitarán los siguientes materiales, azul de toluidina al 1%, ácido acético al 1%, aplicadores, vasos descartables, gasa. Gracias. 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 Gracias.